Hola amigos de Killar Radio, nuestra aplicación oficial de nuestra radio, nuestra aplicación para Android y Firefox OS, sigue creciendo y acaba de actualizarse a su versión 1.0.0, versión estable. Grandes noticias para la gente que seguimos Killar Radio. Acaba de lanzar nuestro desarrollador Alfonso Saavedra, CasOnline, pues hoy mismo esta mañana acaba de lanzar la versión 1.0.0 estable. Y bueno, respecto a las versiones anteriores, vamos a ver aquí, está un poco más optimizada, se han hecho optimizaciones varias y hay algún cambio que otro importante. Aquí vemos la versión 1.0.0 y toda la información sobre nuestros sitios de contacto y nuestros sitios de visita habituales. Tanto la información de cómo está hecha, con qué herramientas está hecha y el nombre del desarrollador. Cambio respecto a la versión anterior. Pues lo de siempre lo tenemos aquí, en la pestaña radio tenemos la información, programación, si pinchamos en el logo o en el play de abajo, pues la radio, el streaming en directo va a empezar a funcionar. Vamos a dar un segundito mientras conecta con el streaming. Ahí está ya. Vamos a parar. Noticias, sigue siendo igual que antes, exactamente igual. Todas las noticias que se van publicando en el blog de la radio, KilaRadio.wordpress.com. Aparecen aquí de forma automática para leer la noticia completa, se le da a leer más y para compartir pues a los iconitos, al iconito de compartición, como siempre. Y aquí llega el gran cambio de esta versión respecto a las anteriores. Tenemos, a raíz de haber creado canales personales dentro del canal principal de KilaRadio, pues tenemos acceso a los canales de los usuarios. De momento tenemos tres, cuatro canales, el principal KilaRadio. Luego está el canal personal dentro de KilaRadio, yo llegando, que es el mío. No sé, el orden no lo he elegido yo. Seguramente lo cogerá la app, no lo sé. Yo llegando, el canal de nuestro amigo Ricardo por México, el contra, y el canal de nuestro amigo Nathanael por Argentina, Neosite Linus. Tenemos aquí, le vamos a actualizar de vez en cuando, podemos dar para que recargue los nuevos episodios que hayan subido. Y si nos conectamos, por ejemplo, al mío, ya que soy yo que estoy haciendo el vídeo, pues el mío el primero. Vemos que automáticamente nos aparece todo, todos mis podcast que voy subiendo para KilaRadio, podcast personales dentro del canal de podcast yo llegando dentro de KilaRadio. Ahora, como novedad, tenemos la opción descarga, este botoncito que hay en forma de nube con una flechita así abajo, decimos la descarga, para descargar el audio.mp3, le dais y a mí se me baja en concreto al directorio raíz de Android, al directorio raíz de donde están todas las carpetas. Luego se puede cambiar, podéis copiar o podéis mover ese archivo de audio donde queráis, a una tarjeta externa de una SSD o donde queráis, o otro sitio que no ocupe espacio para la memoria. No sé, creo que dependiendo del modelo del terminal del móvil se bajará un sitio a otro, no sé exactamente. A mí se me baja al directorio raíz. El botoncito de compartición, por cierto, la descarga tarda un poquito, hay que estar pacientes, mientras que con esta, con iVox, iVox o iVox resuelve esa descarga, que iVox es el propio portal de iVox el que tarda. Lo mismo pasa desde PC, si habéis descargado algún audio desde iVox, tarda un rato, pero ya es el portal iVox, no tiene que ver la aplicación. El botoncito de compartición de redes sociales, como antes, y el play. Le damos al play, y si le das al play, lógicamente vas a gastar datos porque es streaming, y si le das a descarga, pues vas a, ahí está sonando ya el mío, mi último podcast que he hecho sobre la comunidad de Kido de Radio. A ver si hablo o es solo música. Vamos a pararlo porque hay mucha música. Bueno, play, compartición, y descarga el audio a tu terminal, y así no tienes que escuchar por streaming. Solamente bajaría los megas que ocupen, normalmente 3, 4 megas, 5 megas, 6, 7, como mucho, porque iVox comprime los archivos. Vamos a probar otros canales, en el contra del amigo Richie. Vamos aquí el último. Vamos al play. Vamos a ver, vamos a ver, mientras que con esta... Ahí está ya. Este... Vamos a pararlo. Ahí está. Este compañero nuestro se caracteriza porque la edición del podcast es muy profesional, y hace unos podcasts realmente a mí me encantan. Así que no os perdáis, no os perdáis los podcasts del contra. Y vamos a probar también ya, pues, el otro que queda, el Neosite, el Linux. Le damos aquí. Y si alguna vez, no sé, no recargar alguno, le dais al botoncito de refresco aquí y ya está. Le damos el play. Vamos a ver el amigo por Argentina. Año 2000... Hola. Ahí está. Ahí está. Bienvenidos a Neosite Linux Podcast número 3. Mi nombre es Naterna El Garrido. Tengo un blog www.neositelinux.com.ar ¿Cómo sal? Anda, ya se ha publicitado y todo. Bueno, ya lo sabéis. Y bueno, también está el canal principal de Kilar Radio, que como ya hemos escuchado antes, no voy a poner nada. Pero bueno, ya sabéis, la novedad principal importante de esta versión 1.0.0, versión final estable, es... La gran novedad es esto. Acceso a los canales personales dentro de Kilar Radio. Canal principal, canal de Leano, canal de Contra, canal de Neosite Linus. Estamos pendientes de que más gente, si se quiere agregar, son bienvenidos, por supuesto. Gente colaboradora de Kilar Radio. Y también la opción de descargar, descargar a tu terminal de forma local, tu terminal, el audio de cada podcast, para escucharlo cuando quieras, si no quieres escuchar el streaming y tal y cual. Ok. Pues... yo creo que así, aquí los podcasts... Los podcasts, esto lo hemos visto ya, coño. Yo creo que no me dejo nada, simplemente. Versión 1.0.0, para Android, para Firefox OS, está pendiente de aprobación por el Marketplace de Firefox. Y tenemos también una aplicación para un... de esto, ¿cómo se llama? Una extensión para Google Chrome o Chromium. Y más adelante a lo mejor se hace también para Android... perdón, para Ubuntu Phone. Lo Unities App, ese o como se llama, que no sé exactamente cómo se llama. Así que nada más, compañeros. Esto ha sido todo y espero que... que bajéis a esta aplicación y que la uséis, porque realmente merece la pena. Siendo pequeñitos como somos, siendo pequeñitos como somos, tenemos una aplicación a la altura y mejor, que diría yo, que muchas otras radios que yo he visto, que he probado aplicaciones, que no tiene tantas opciones como la nuestra. Y todo gracias a nuestro compañero y desarrollador principal y único, Alfonso Saavedra, alias Solín. Muchas gracias. Y nada, a disfrutar todos de aquí la radio. Gracias. 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 Gracias.